Día 429 de la invasión rusa a Ucrania, las tropas rusas lanzaron un ataque masivo en la capital, en Kiev, y en varias ciudades. Uno de los misiles impactó en un edificio de departamentos en Umán. Por lo menos 14 personas murieron y varias están heridas. Las autoridades ucranianas informaron que derribaron 21 de los 23 proyectiles y dos drones. Denunciaron que hubo afectaciones en zonas civiles. El presidente Volodymyr Zelensky condenó el ataque y pidió a la comunidad internacional una respuesta justa. El presidente Volodymyr Zelensky condenó a Ucrania, las autoridades